Hola a todos, mi nombre es Melisa. En esta ocasión vengo a mostrarles dos opciones súper lindas de cómo combinar estos herrajes así súper grandes con piedras naturales. Primero les estaré mostrando un collar súper lindo y la segunda opción será un amuleto de la buena suerte para el hogar con herrajes grandes. Vamos a necesitar un kit de herramientas viajero. Agata en color miel de 12 milímetros, 34 piedras. Un dije flor trébol de 39 por 28 milímetros en oro golfi. Dos escalachines. Dos argollas de 9 milímetros. Un broche de 12 milímetros. Seis separadores cilindro de 19 por 10 milímetros en oro golfi. Hilo taiwanés 60 centímetros aproximadamente doble. Vamos a iniciar con nuestro hilo taiwanés. Lo tomamos de los dos extremos aproximadamente un metro. Lo unimos y por la mitad nos va a quedar esta unión. Vamos a pasar el escalachín. Yo me voy a ayudar con un pedacito de alambre para que sea más fácil pasarlo. Lo llevamos hasta el otro extremo del hilo. Primero voy a quemar estas punticas para que sea más fácil. Pasamos la argolla y la devolvemos por el escalachín. Lo acomodamos. Ahora vamos a, con una pinza plana, vamos a aplastar nuestro escalachín. Y cortamos el exceso. Ahora por el lado de acá vamos a iniciar pasando cuatro piedras agata color miel. Esta piedra actúa sobre los estados de ánimo, transformándolos de negativos a positivos. Ahora un separador para darle un diseño muy bonito. Una vez tenemos tres separadores, lo que vamos a hacer es ya no continuar con cuatro piedras, sino con ocho, porque aquí marcaremos la mitad del collar y ahí pondremos nuestro dije. Entonces vamos con ocho piedras. Después de haber insertado las ocho piedras seguidas, vamos con un separador nuevamente y continuamos con el proceso del lado anterior. Una vez hemos terminado de insertar todas las piedras, miren el diseño tan bonito. Entonces lo que vamos a hacer es finalizar con el broche. Entonces vamos a abrir nuestra argollita para meter el broche. Ahora metemos el escalachín como al principio. Ahora la argollita. Después de tener puesto el escalachín, que apretamos bien para que el hilo no nos vaya a sobrar, lo apretamos. Y cortamos el exceso de hilo. Para poner nuestro dije, lo que vamos a hacer es abrir una argollita. Pasamos el dije por aquí y en la mitad del collar donde quedaron las ocho piedras, que nos queden cuatro piedras acá al lado y en la mitad vamos a poner el dije. Este dije te representa buena fortuna y dinero. También atrae la buena suerte. Y cerramos. Y así es como queda nuestro collar. Para nuestro segundo accesorio, recuerden que es un amuleto para el hogar, estaremos utilizando un dije en círculo con flor en oro golfi de 76 milímetros, un dije mano hamsa de 58 x 43 milímetros en oro golfi, cordón milán rojo de 3 milímetros, 60 centímetros aproximadamente, 4 piedras de ágata roja de 10 milímetros, 3 borlas negras de 6.5 centímetros, quemador de hilo TZ 1400, hilo golfi calibre 20, terminal como dijimos Buda 3 unidades. Vamos a iniciar tomando nuestro hilo y con nuestro dije redondo vamos a dejar libre este lado que tiene la entrada para la argollita y por toda la mitad nos queda esta entradita. Entonces el hilo vamos a pasarlo por aquí, un lado. Y ahora sí tomamos los dos extremos hasta que nos quede la mitad del hilo. Aquí ya tenemos la mitad y lo que vamos a hacer es un nudo de esta manera. Enrollamos hacia arriba. Aproximadamente 5 vueltas. No lo apretamos para por aquí mismo poder devolver el hilo. Lo devolvemos por toda la mitad. Y apretamos. Nos queda un nudo de esta manera. Vamos a dejar de lado este dije y nos vamos a enfocar en este. Vamos a utilizar el hilo golfi y lo que vamos a hacer es un entorchado. Este dije en forma circular nos representa abundancia y fortuna. Atado de un hilo rojo que nos representa la felicidad, la buena fortuna, salud, riqueza y buenos deseos en nuestro hogar. Lo combinamos también con agata roja que minimiza las tensiones emocionales y favorece la prosperidad en el hogar. Este dije manojanza simboliza protección. Nuestras borlitas vienen así, miren. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un poquito la cabecita y para eso necesitamos estos terminales de kumihimo. Metemos la cabecita de la borla. Y le hacemos presión de forma circular. Si ustedes quieren para que quede más seguro le ponen un poquitico de pegante. Y miren, la borla queda así. Lo que vamos a hacer ahora con las tres borlas es ponerla en los extremos de esta mano. Cada una aquí. Para eso necesitaremos argollitas. Entonces vamos a abrir nuestras argollas. Ponemos la borla. El buda al inicio de las borlas nos atrae abundancia y aporta armonía y felicidad. Para finalizar, dependiendo del largo que ustedes lo quieran, así hacemos un nudo al final. Un nudo sencillo. Apretamos. Lo acomodamos. Cortamos el exceso. Y quemamos las puntas para asegurarnos de que no se nos vaya a deshilachar. Y miren, así es como nos queda nuestro amuleto. Este lo pueden colgar en cualquier parte de su casa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estas dos súper opciones de herrajes grandes con piedras naturales les gusten mucho. Recuerden que este lo pueden utilizar en cualquier parte de sus casas, colgado en una puerta, en una esquinita. Esto les va a traer mucha prosperidad a su hogar. Este es el resultado de nuestro collar. Miren, con piedras de ágata y dije en forma de trébola. Quería mostrarles también otras opciones con dijes grandes. Por lo menos aquí tenemos una combinación de un dije de serpiente con una turquesa y una borla. Y con ágatas color púrpura. Esta serpiente nos simboliza lo mágico y lo espiritual. También nos representa fuerza interna. Combinada con una turquesa que nos ofrece bienestar al cuerpo y al espíritu. Y las borlas son utilizadas como talismán de protección en contra de los espíritus malignos. Otra opción para combinar nuestras piedras naturales con herrajes es este dije en forma de cuadrado y al centro un espiral. Que nos representa la perfección, el cuadrado y el espiral, el crecimiento y la evolución. Y si lo combinamos con una ágata roja que nos proporciona vitalidad y reanimación al espíritu, tenemos una combinación perfecta. Para finalizar, les quiero mostrar esta super opción con turquesa que nos proporciona protección personal. Si lo combinamos con un dije que contiene un corazón y una mano, atraemos el amor, protegemos nuestro centro energético. También atraemos buena suerte y nos ayuda a mejorar nuestra salud. Recuerda que todos nuestros insumos los puedes conseguir en nuestras hiendas ubicadas en la ciudad de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. O en nuestra página de internet www.carolshop.com ¡Wow!